Ella me encanta, me encanta Le gusta divertirse, le gusta al party irse Ella me vuelve loco, es coqueta y lo luto Sexy y movimientos, te alegran el momento Robando la mirada, quedado sin palabras Ella es muy hermosa, linda y glamurosa Quiere cumplir sus sueños, tener carro del año Ella es muy sensual, al momento de caminar Y la forma que voltea, me encanta esa nena Ella me encanta, me encanta La forma que camina y la forma que me mira Ella me encanta, me encanta La forma que camina y la forma que me mira Ella me encanta, me encanta Es una sexy chica, es una fantasía A mí me gusta como se mira y como ella camina Ella es como una reina de todas las más bellas Le gustan cosas caras, usa cosas de marca No necesita nada, siempre anda arreglada Bonita y perfumada Una mujer increíble, una mujer increíble Una mujer increíble, un sexy irresistible Su bomba increíble, caderas muy bonitas Movimientos que hechizan Ella me encanta, me encanta La forma que camina y la forma que me mira Ella me encanta, me encanta La forma que camina y la forma que me mira Ella me encanta, me encanta La forma que camina y la forma que me mira Ella me encanta, me encanta La forma que camina y la forma que me mira